¡Gracias! Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a este espacio tan especial y poder informar a los ciudadanos cuáles son nuestras propuestas y nuestras miradas de la ciudad. Hablemos de lo social, usted se mueve en este ámbito como quiera que ha trabajado buena parte de su vida en lo social, tanto dentro de la alcaldía como también por fuera de ella. ¿Cómo está hoy la ciudad en esos grupos poblacionales especiales, en la atención de lo social? Bueno, yo he trabajado toda mi vida en la agenda social y de salud de la ciudad de Medellín y parte de la situación que hoy encuentro y evidencio en la ciudad fue la que me hace tomar la decisión de aspirar al Consejo de Medellín por el partido Creemos del equipo de FICO. Vi nuevamente a las niñas y a los niños en unos entornos muy arriesgados y con mucha vulnerabilidad para ellos. Desde el entorno institucional, que es buen comienzo, las instituciones educativas con unas situaciones contractuales que ponen en riesgo su bienestar, las niñas y los niños en el espacio público que hoy los vemos en explotación sexual y comercial, ha aumentado el consumo de sustancias psicoactivas, donde la institucionalidad no está volcando su esfuerzo en la protección de la niñez, sino que están a merced de una sociedad que hoy se evidencia un poco en caos. Vemos un aumento en el tema habitante de calle. Nosotros dejamos la alcaldía de Medellín con cerca de 3.000 habitantes de calle en la ciudad y hoy se habla de 8.000. Detrás de un habitante de calle hay unas dinámicas que no son menores. La primera que hay que tener en cuenta es que ellos vienen de alguna parte, de una familia que fue de un hogar que probablemente fue expulsor porque hubo un consumo de sustancias psicoactivas temprano, donde las adicciones lo hicieron, o un entorno violento donde se vivió abuso, maltrato. Ya llegan a habitar la calle y se vuelven presa de las plazas de microtráfico, que donde tú ves que se reúnen varios habitantes de calle, pues ahí claramente hay una plaza de microtráfico, una ocupación en el espacio público. Ya no hay ningún barrio de la ciudad de Medellín que esté libre de personas que están acumulando basura, haciendo fogatas, uno ve un cambuche donde no se lo imaginaba. El tema con las familias de Medellín, además de la pandemia, que hizo que las familias se tuvieran que replantear en muchos asuntos. Y hay uno que yo lo pongo mucho como ejemplo, nosotros tuvimos un confinamiento, por lo menos lo hablo por mí, en un entorno amoroso, con muchos miedos, con muchas preocupaciones, pero estábamos en un entorno amoroso. Y hubo quienes quedaron confinados con el abusador de su hija, pero era el proveedor, y tuvieron que vivir la pandemia así. Entonces quedan muchas situaciones al interior de las familias, iniciando por los temas de salud mental, que se agudizan, por un montón de dinámicas que se vieron alteradas, con hambre, porque hoy estamos hablando que casi 400 mil ciudadanos no están comiendo bien. Una ciudad con hambre no es una ciudad segura. Y una ciudad con hambre, en un presupuesto como el que tiene Medellín, pues no es ni siquiera pensable. Medellín es una ciudad privilegiada en el presupuesto social. Tenemos los excedentes de PM destinados a la agenda social de la ciudad de Medellín. Y vemos programas y proyectos como los de la Unidad Familia Medellín, como los de la Unidad de Niñez, los temas de discapacidad. Yo entre más recorro la ciudad veo un montón de temas que se descuidaron. Digamos, el emprendimiento a cuidadores de personas con discapacidad. Hoy está en unos resultados muy pobres, por decirlo generosamente. Tenemos el tema de derechos humanos, una política pública que no avanza, el tema de líderes y defensores de derechos humanos, digamos que también buscando dónde, refugiarse, porque ellos son quienes dan la cara por todos los colectivos en la defensa de las altas vulneraciones de derechos humanos. Toda esa situación que, pues, conozco después de 22 años, yo, esos 16 años en Metrosalud, que ni hablar de Metrosalud como está. Metrosalud tiene unos asuntos muy preocupantes y están muy asociados a su contratación. Cómo están los funcionarios públicos y esos especialistas que a través de otras modalidades de contratación apoyan desde hace muchos años la prestación de servicios de salud de la red pública. Hoy están con un déficit de 10 mil millones de pesos en sus honorarios, lo que pone en riesgo que ellos sigan trabajando. Entonces, después de conocer y de trabajar en muchas alcaldías, llego a FICO, que es un equipo amoroso, respetuoso de lo público, que es capaz de trabajar desde la pluralidad y tiene el propósito muy claro, que es el bien común y el cuidado de los recursos públicos. Encuentro el lugar donde quiero salir a representar políticamente a mi familia, a mis hijos, a mis amigos, a todas las personas con las que trabajé. Entonces, esa es como la tarea que me propuse porque entre más miro, más me sorprendo. Yo nunca me imaginé que a Medellín le pudiera pasar lo que le está pasando en este momento. Era impensable porque lo que hacía un alcalde era tratar de mejorar al anterior y así se la pasaban. ¿Qué hizo este bueno para ver cómo lo hago yo mejor? Y ya hoy vemos un deterioro en la agenda social, una malversación de los recursos públicos que de verdad me generan mucho dolor y hay que tomar la decisión desde la comodidad, pues uno no se puede quedar criticando sin actuar. Y yo creo que tengo las competencias, las habilidades para actuar y poder defender los recursos públicos de Medellín. Usted ha mencionado que en dos aspectos hay que mejorar la contratación, uno en buen comienzo, otro en metrosalud. ¿Qué cambios hay que activar ahí para que esos modelos de contratación mejoren al final el servicio para la gente? Más que los modelos de contratación, porque la contratación pública tiene una normatividad que no se puede cambiar, es mirar cómo se está haciendo esa supervisión, es mirar cómo se llega en ese proceso de contratación pública competitiva que hoy genera tantos interrogantes, donde salen organizaciones, corporaciones e instituciones que ayudaron a gestar buen comienzo, porque las organizaciones que operaban los servicios de buen comienzo no eran unos operadores y ya, ellos ayudaron a gestar buen comienzo en sus inicios, ayudaron a que esos lineamientos técnicos se perfeccionaran. Lo primero que tenemos que llegar a hacer es revisar qué pasó con esos lineamientos técnicos. Hoy toda la línea de nutrición no está cercana a las familias, se la llevaron para otra institución de salud, donde las familias difícilmente van a acceder. Entonces, por eso creo que la capacidad de tomar decisiones acertadas para la ciudad surge de un recorrido donde metodológicamente yo he conocido cómo se formulan los programas, los proyectos que impactan la agenda social de la ciudad de Medellín y creo que esa fue la decisión de Federico de pedirme encabezar la lista al Consejo de Medellín pues por una trayectoria de 22 años en el servicio público y por un compromiso en el que coincidimos que es que el bien común está por encima del bien individual, la niñez, la familia, la salud mental, los adultos mayores, las personas con discapacidad que deben y los diferentes grupos poblacionales que tenemos que trabajar es para cerrar la brecha de vulnerabilidad de ellos y generar oportunidades. ¿Qué tan importante es Sabia Salud en este esquema de donde también es socio el distrito? ¿Qué tan importante es para Metro Salud? Es decir, ¿tenemos que salvar a Sabia para también salvar a Metro Salud? Sí, totalmente. En la administración de Federico Gutiérrez se hicieron unos esfuerzos muy importantes para lograr que Sabia Salud llegara a un equilibrio y le permitiera hacer su pago a proveedores de una forma adecuada. Hoy se habla de unas prácticas muy complejas para que Sabia Salud pague las facturas adicionales a una intervención un poco brusca, inadecuada por parte del gobierno nacional, más la inobservancia o negligencia del gobierno distrital de aportar recursos financieros a Sabia Salud para que logre una estabilidad. La salud de la población más pobre y vulnerable de Medellín es una carga, digamos, de enfermedad muy alta. Entre más pobre, más enfermas. Y si el distrito de Medellín no destina unos recursos para ayudar a apalancar esos servicios, no van a existir. Entonces ahí se tiene que ver el compromiso. El distrito de Medellín es uno de los socios y en el último año no aportó a lograr el equilibrio de Sabia Salud. Entonces eso ahí deja claro su interés de que llegara el gobierno nacional a intervenir a Sabia y hoy pone en riesgo un montón de situaciones de la prestación de servicios de salud de Medellín. Adicional a eso, pues vemos, se rumora, no conoce IPS, que se están teniendo unas prácticas muy complejas. Yo no me atrevo a hacer la denuncia hasta no tener pruebas, pero esa será mi tarea en el Consejo de Medellín, poder recoger las evidencias suficientes para que el Ministerio Público o el organismo de control que requiera pueda intervenir y llevar a, digamos, a la justicia de lo que está pasando en esta ciudad. Medellín hizo un trabajo muy esforzado para casi, casi, porque todavía me imagino en algunos lugares, había erradicar la explotación comercial de los niños. Y usted lo dice, otra vez se está viendo, como hace mucho tiempo no se veía, en semáforos, en calles, sobre todo explotación para mendicidad, que ponen todavía en más riesgo a los menores. ¿Qué hacer para otra vez llegar a la eliminación de esta práctica tan dolorosa para los menores? Yo creo que esto es un conjunto de muchas situaciones, la falta de institucionalidad y de presencia del Estado, con diferentes programas y proyectos que le generen oportunidades a esas familias que hoy están utilizando a sus hijos como medio para conseguir recursos, para poder llevar a su hogar lo que es absolutamente inadecuado. Un niño y una niña tiene que estar en el entorno educativo, tiene que estar ocupando su tiempo libre en jugar, en divertirse, en ser niño, no estar expuesto en la calle a un montón de riesgos que hay. Además, ver explotación sexual y comercial en la vía pública ante la indiferencia del Estado y de los ciudadanos. Los ciudadanos probablemente iniciaron la denuncia, pero no hay respuesta. Por más que uno trate de hacer una denuncia, que yo lo he hecho y yo me conozco la ruta y no encuentro respuesta, yo no me quiero imaginar el resto de ciudadanos que han hecho. Volví a ver niños entre los 12 y los 14 años habitando la calle, ya en habitancia en calle consumiendo sacol. Eso no existía. Yo estuve trabajando en Medellín cuando sacamos los últimos niños de la calle y pasaron al Hospital Mental de Bello porque son niños que ya sufren unos daños neurológicos irreversibles. Entonces, como que este montón de cosas que están pasando con la niñez, pues lo mueven a uno mucho y esta es una agenda que se tiene que construir con el sector privado, con la academia y con el sector público, que es un trío que se fraccionó por completo en esta administración. Al tener una narrativa de odio y violenta contra el empresariado antioqueño, que es el generador de empleo de este departamento y de la ciudad. Ellos se fueron alejando un poco, fueron maltratados, siguen haciendo sus procesos sociales, pero los propios, pero dejaron de apalancar los procesos sociales de la alcaldía de Medellín. Y la única forma de superar la pobreza es generando un ingreso. ¿Y con quién se genera el ingreso? Con el sector productivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a erradicar? Volviendo a juntar sector privado, sector público, organizaciones de base comunitaria, las familias, todos buscando el bienestar de las niñas y los niños en el entorno que le corresponda. Un niño no debe estar en el espacio público con una mirada indiferente. Un niño en el espacio público es responsabilidad del que lo ve, no solo del papá y la mamá, del que lo ve. Ha planteado usted también una problemática que muchos otros en este mismo foro lo han hecho y es un problema de hambre en la ciudad. Un problema que además genera todos los otros problemas hacia futuro, de todo tipo, biológicos, psíquicos, psicológicos, sociales. ¿Cómo romperle el lomo a una problemática que pareciera ser muy estructural? La reducción del hambre es un tema que no es solamente del distrito, es un tema regional, para que se pueda tener una articulación, digamos, desde la producción del alimento hasta cómo llega el alimento al distrito, cómo Medellín puede asegurar no estar en riesgo de perder su... La seguridad alimentaria viene amarrada a la soberanía alimentaria y es si soy capaz de proveer los alimentos de mi sector o de mi región o del distrito si me cierran la entrada de alimentos. Hoy hay que empezar nuevamente. Tuvimos huertas comunitarias que le aportaban casi 122 mil pesos mensuales a una familia en ahorro, con una huerta que podían hacer en su casa, huertas verticales, con el espacio que tuvieran. Teníamos una forma de apalancar los pequeños productores para que fueran proveedores del PAE, pero también para que entraran a una cadena de comercialización adecuada. Y con las regiones, pues teníamos unos acuerdos que eran muy interesantes para poder garantizar que los alimentos que se producen en el distrito tengan una buena venta y así los pequeños agricultores tengan unos ingresos suficientes. Esa es una de las principales cadenas y por eso es tan importante poder tener un gobernador amigo para que FICO, como alcalde de Medellín, con un gobernador como Andrés Julián, que es un hombre que conoce estratégicamente las necesidades de las diferentes subregiones, pues podamos volver a tener un trabajo juntos, gente con un propósito superior definido, que es el bien de Antioquia, de Medellín y de Colombia. Eso sería una de las apuestas más importantes. FICO, alcalde, Andrés Julián, gobernador, nos va a permitir un desarrollo muy interesante. En el programa de alimentación escolar, reforzar la supervisión. Muchos de los operadores se han esforzado mucho por hacerlo bien, pero una administración que todo el tiempo está presionando y cooptando muchas cosas que hacen que ellos no puedan tener la autonomía de prestar el servicio como estaban acostumbrados a hacerlo. Cerraron los centros vida gerontológicos, que era donde se proveía los alimentos, con el 72% de las necesidades nutricionales del adulto mayor en riesgo de abandono, porque Medellín es una ciudad que a 2037 va a ser una ciudad adulta, donde tendremos un porcentaje muy grande, que todos seremos mayores de 50 años. Entonces también hay que pensarnos en una ciudad que envejece, cómo vamos a garantizar que todos coman. Y tener hambre y comer bien son distintos, pero tener hambre genera unas conductas muy complejas que van a estar casi siempre ligadas a una conducta violenta, porque tú, ¿cómo vas a tener una dinámica familiar armoniosa si tu familia tiene hambre? Entonces el tema del hambre es muy estructural, hay que trabajarlo desde la seguridad alimentaria, desde garantizar que los ciudadanos puedan abastecerse de alimentos con unos precios favorables, que quienes lo producen tengan la estabilidad, que haya agua potable, que es el primer alimento, sin agua potable no hay una alimentación adecuada. Entonces sí es estructural, pero si todos nuevamente, empresa, universidad, estado, nos ponemos en razón de reducir el hambre en Medellín, lo vamos a lograr. Como pueden ustedes ver, el tema social es muy amplio, muy complejo, y cualquier tiempo es insuficiente, pero por hoy vamos a dejar ahí, doctora Paulina, y le agradecemos mucho estos minutos para hora 13. A ti mil gracias y a todos muchas gracias, los invito a votar, creemos uno, al Consejo de Medellín por el partido de FICO. Y a ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí conectados, nos reencontramos en cualquier otro momento aquí, en la dirección, para analizar hacia dónde van las noticias. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!